Ni 24 horas han pasado desde que todo el Congreso, excepto Vox, apoyara regularizar a medio millón de inmigrantes cuando se ha producido un nuevo asalto a la valla de Ceuta. Este miércoles, un centenar de inmigrantes subsaharianos han intentado saltar la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Ninguno de ellos ha conseguido entrar al país, pero 12 se han encaramado a la valla, situada a 10 metros de altura. La Benemérita se ha visto obligada a desplegar un operativo especial en la zona hasta que han controlado la situación y el grupo de inmigrantes ha abandonado la zona. No se producía un asalto de estas características desde el pasado mes de noviembre cuando más de medio millar de inmigrantes, también subsaharianos, intentaron saltar la valla de Ceuta. Este asalto acabó con 80 heridos. Pero el de este miércoles se produce tan solo horas después de que el Congreso acuerde tramitar la iniciativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes. Una propuesta que, a pesar de ir en contra de la normativa europea, ha salido adelante. Vox, la única formación en contra de esta iniciativa, ya alertó de las consecuencias que podría tener dando lugar a un efecto llamada. Los de Abascal no se equivocaban porque solo han hecho falta un par de horas para que se produzca un nuevo asalto a la valla de Ceuta. Y justamente en un momento en el que España está completamente devastada por la inmigración ilegal. Bueno, y empieza. Y a ver si, ah, no puede ser, no es verdad lo del efecto llamada. Vamos a ver, Rubén Pulido ha publicado, y lo vamos a tener dentro de un instante con nosotros online, lo que ha empezado a circular desde ayer mismo en las redes habituales del tráfico humano. Y es esto. Usted no lo entiende porque está en Árabe, pero ellos se lo entienden. ¿Y qué es lo que está contando todo el mundo? Pero oiga, esto no son, como decir, comunicaciones clandestinas, que es en las redes, todo el mundo lo está viendo, en otros periódicos. ¿Qué están diciendo? Pues mira lo que pasa en España, que han abierto la puerta. Ahora, el PP y el PSOE saldrán con la cosa de... No, no, no. Mire usted la letra pequeña. Si esto en realidad... Ya, explícaselo a estos. Es que no. Es que es de una irresponsabilidad brutal. Vale, ayer lo que planteábamos aquí era lo siguiente y yo me callo ya. Uno puede perfectamente aportar el debate de la regularización o no. Lógicamente, es una cosa que se puede debatir bien. Lo que no puedes hacer es el hipócrita de esta manera. Es decir, hacer que apruebas algo que no vas a aprobar para quedar con una cosa así como... ...vorancible y pía, ¿verdad? Y montar un pollo descomunal. Porque hasta ahora, ¿cómo le das la marcha atrás? Con las enmiendas, ¿no? Ya se te habrá llenado. En fin. Bueno, mira, tenemos a Rubén Pulido ya. Carlos, Carlos, estaba... No, simplemente es que no me parece que sea una irresponsabilidad. Esto es un proyecto de destrucción del país. Es un proyecto de colaborar con la invasión migratoria. Con el objetivo de destruir esta sociedad. De destruir esta nación. Esto no es casualidad. Esto no es simplemente que se le haya ocurrido a cuatro obispos y tres del PP a apoyar al PSOE y similares. No, no, esto es un proyecto que denuncia, y yo creo que, excepto Vox, no lo denuncia nadie, la conexión con la Agenda 2030, con la destrucción de las naciones para ponerlas al servicio de esas élites transnacionales, yo creo que es parte de ese proyecto. Don Rubén Pulido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Rubén ha sido, iba a decir, el primero, en realidad el único que se ha atrevido a publicar lo que pasa al otro lado del estrecho cuando sus señorías hacen una membrillada como la de ayer. Que es desatar la euforia, claro. Bueno, una temeridad, vamos, yo lo calificaría así. He buceado durante una hora solamente, y durante una hora he encontrado todo eso que habéis compartido con anterioridad. Pero es que también la actividad en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, de WhatsApp, que no están a la vista de todos, también la noticia ha corrido como la pólvora, se llevan todo el día compartiéndolo. Se han hecho también conexiones en YouTube de youtubers magrebíes, explicando un poco en qué consiste la medida y cómo se va a llevar a cabo. También directos en muchos grupos de Facebook. Es decir, el efecto de llamada está siendo brutal. Además que cuando ellos hablan con respecto a esta medida, no te creas que buscan calmar los ánimos o que buscan de alguna forma tirar por la parte más pedagógica. Lo que están es azuzando a todos los jóvenes que están viendo estos directos, que se encuentran en estos grupos de WhatsApp, que se encuentran en todas estas páginas y estos digitales que se han hecho eco de la noticia, los animan a llegar a España por la vía de la ilegalidad, porque como lo están viendo durante todos estos años atrás, pues al final no tienen ningún tipo de coste el acceso ilegal. Todo lo contrario, sino que al final se termina dando como premio una regularización. ¿Con qué cara le van a decir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o una policía que se encuentre lo que ha ocurrido hoy en Ceuta? ¿Con qué cara le dice la Guardia Civil a estos osasarianos que asaltan las vallas de Ceuta? Que no, que lo que están haciendo está mal después de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Es que al final están dejando todo este tipo de actuaciones en actos, valga la redundancia, de naturaleza impune, ¿no? Porque si luego se les premia, si no se les deporta, si se sigue oxigenando todas las redes criminales que están detrás de estos transportes ilegales a Europa, al final es que también lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, ahora mismo lo están utilizando todas las redes criminales, todos los traficantes y todos los que están en torno a la organización de esos viajes, de esos trayectos, lo están utilizando como percha, ¿no? Para animar a miles y miles de jóvenes a que utilicen sus servicios. Todas esas publicaciones, esas noticias que aparecen en digitales de Marruecos, en digitales de Argelia, en digitales de Túnez, todo eso lo están utilizando los traficantes y lo están utilizando las mafias para compartirlo en sus canales donde se producen esas interacciones. Ajá, ¿para? Sí. No, no, dime, dime, termina. No, que digo que ahora también con la deriva que están tomando muchos países europeos, por ejemplo, Italia está logrando taponar en estos momentos... Es que ahí es donde quería, claro, ahí es donde quería ir precisamente. Es que para más INRI, esto que han aprobado las Cortes Españolas ayer va exactamente en contra de lo que están aprobando, ya no solo Meloni, es que el propio Parlamento Europeo, que hoy ha sacado adelante el famoso informe Buxade. Vamos a verlo, es que recordemos de lo que se trata, es decir, se trataba de limitar lo más posible, canalizándola, controlándola, la inmigración ilegal, hasta hacerla desaparecer mediante la afiliación inmediata del que entra, y si no, fuera. Es decir, medidas concretas, que ya sabemos que en el conjunto de las medidas de la Unión van a ser luego pasadas por agua, pero en fin, medidas concretas para obstaculizar lo más posible la inmigración ilegal. Se aprobaba en el Parlamento Europeo hoy, y hay que recordarlo que esto es significado, nos lo explicó Buxade aquí el viernes pasado, y hoy lo ha dicho así hoy en el Congreso.